¿Qué onda? Soy Arhat Kreden y bueno, hoy estoy en un juego en empate. Voy en primer lugar con dos scores de CTF, 41 kills, 12 muertes y asistencias 2, no sé qué mierda sea eso, pero bueno. A ver qué tal, qué va. Hago este video para preguntarles qué pets con el Halo. Bueno, cómo lo van a querer, el Halo C tipo Halo 3. Lo que pasa es que la campaña, si le pongo la campaña pesa más de un gigabyte, entonces pesa mucho. Y aún así los mapas de Halo 3, bueno tipo Halo 3 para Halo C, con solo 5 y hacen un gigabyte, entonces son demasiado pesados. Yo no sé si ustedes quieran que suba el juego en muchas partes. Bueno, ya gané. Bueno, yo no sé si ustedes quieran que suba el juego en muchas partes, lo cual sería algo molesto. Lo cual sería algo molesto. Entonces, bueno, ahorita les voy a minimizar esto, voy a cerrar a Halo y les voy a enseñar los tipos de inicio, como quieren que los deje. También los iconos, cuáles quieran. Y bueno, pues como ya les dije, no llevará campaña. La pueden extragar de cualquier manera de mi página. Y también, ¿qué más? Sí, no podrá traer muchos mapas ya que pesan demasiado. O al menos que ustedes quieran que los suba por partes. Bueno, eso. Bueno, ahorita corto esta parte. Bueno, vamos a seguir ahorita con la parte de la computadora. Bueno, ahora sí, pasemos a lo que es mostrar cómo quieren o cómo prefieren que sea el inicio de Halo. Bueno, ahorita tengo un Halo, custom, en iTunes, en inglés y en español. Los dos están modificados. Bueno, la primera opción o el primero que yo hago o que yo les ofrezco es este. Este de inicio que es el que yo utilicé en el video del tutorial. Que bueno, principalmente los cambios que tiene son. El primer, el icono principal ha sido modificado tanto de aquí como de aquí. Aunque no lo crean, si tú nada más cambias el icono, por decirlo así, propiedades y cambias el icono. Cuando, cuando lo, el de aquí va a seguir siendo el mismo. O sea, va a seguir siendo este. El que se utiliza en Halo 1 aquí de este archivo y Halo C, Halo CD. Bueno, ok, son los primeros dos cambios que son los iconos. El segundo, muy notable como pueden ver, es este. El de la Recon, que dice Halo, es este. Y además, el segundo icono es este, ok, es el de Halo 3. Bueno, ese es el primer tipo de inicio. El segundo tipo de inicio, lo tengo aquí, déjenme abro, es el de, lo tengo en el de, en el de español, ok. Es, este, es este, es una de un, es uno de un, este, de un, este, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo cuál es esta. Creo que la de, no, la de seguridad no es. Bueno, pero también es una de las, de las que, bueno, de las que les ha gustado, unos que les he enseñado esta imagen, ok. Este, como pueden ver, este no tiene, no tiene modificado este, este icono. Este, para modificarlo, bueno, yo no haré un tutorial, ya lo tengo hecho de eso. Pero bueno, este, eso ya después yo lo hago. No sé si quieran que, bueno, aquí parece tener un error. Este, no sé si quieran que este sea el icono, este de acá. Que sea el icono que aparezca aquí en vez de este. O si quieran que sea el de Halo 3. Entonces, ok, mira, tengo aquí lo que son los, los, este, los, los íconos de Halo. Déjenme ver, aquí están. Son estos, no sé cuál de estos quieran. Bueno, para el, para, para el ícono de acá. Lo que sería este. Este que está, que también está bien. Este de tipo Halo 3. Y el otro que es este. Ay, chingada, no ese es el que ya, ah, ok. Son estos tres. El de la cabeza, el de la cabeza del Spartan. O sea, el casco del Spartan. El del Halo 3, que es el logo de Halo 3. O el Halo. Que bueno, ustedes ahí, este, me, me ponen en su comentario. Me mandan por mensaje personal, como quieren el este. Yo en base a lo que ustedes quieran o voten. Yo voy a poner eso. Voy a, voy a, este, voy a hacer el Halo. Ok, otra cosa. Este, como ya mencioné. Este no, este Halo no va a traer campaña tipo Halo 3. Porque, bueno, simplemente porque es demasiado grande. Y, este, bueno, es demasiado grande si juntamos todos. Entonces, y pesan demasiado. Entonces, este, sería, sería, este, muy molesto estar descargando por partes. Al menos que ustedes tengan cuentas premiums en Egopload. Este, yo subiría un archivo de un gigabyte. Y, hasta eso, yo no, yo no puedo subir archivos de un gigabyte. Lo subiría casi de 900 megabytes. O, casi llegando al gigabyte. Para que ustedes puedan descargarlo. Y, este, yo de cualquier manera, como no tengo, este, cuenta premium. Pues, simplemente no puedo subir de más de un giga. Entonces, bueno, de cualquier manera, la campaña ya está en mi, en mi, este, en mi página. Yo, yo no la hice. Yo nada más puse los links de, de, de Halo Maps en donde están publicadas. ¿Por qué hice esto? Bueno, este, de hecho, hubo un güey que, que también, este, ya me copió también esto de, 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 de la campaña de Halo 3. Lo diferente es que él, él, este, él subió todos, todos los archivos de la campaña. Yo, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no lo subía a Megaupload a todos? Primero, porque yo no lo hice y por respetar al autor. Y, segunda, ¿qué, qué, qué, qué tiene que, 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 que no, que los, que los descarguen de, 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 de Halo Maps? Sí, el, el otro güey lo que hizo fue subir todos, pero él no, no da crédito ni respeta el trabajo de los demás. Entonces, yo lo único que hice fue publicarlo y fue poner en los links originales. Yo no voy a, yo no voy a resubir por respeto al autor original. Yo nada más lo único que hice fue compartirlo con ustedes como yo lo vi. Y, de hecho, yo hablé con Spinchbio y con Esmalón, este, diciéndoles que si ellos no conocían a quien hizo este, este, esta, esta campaña. Y les dije, y ellos, de hecho, querían publicar una, una campaña tipo Halo 3 y parece que los dos cancelaron los proyectos. Y, bueno, yo, yo tengo esta, pero a lo que voy, este, yo no, yo no copiaré de nadie, ni tampoco quiero que me den crédito de nadie. Yo solo comparto lo que, lo que vi. Este, yo estas imágenes, yo, estas sí las saqué yo. Estas no venían en el, bueno, no vienen en Halo Maps, no vienen así. Este, todo esto, yo, estas imágenes yo sí las hice, las hice yo. Bueno, ok, como que me salí del tema. Este, bueno, esos son los dos tipos de inicios. Este, como pueden ver, este, este Halo Custom Edition, este que tengo acá, pesa 2.9 gigabytes. Este Halo Custom Edition que tengo aquí, trae todos los mapas que he conseguido de tipo Halo 3. Ok, bueno, lo que voy a hacer es, como yo ya tengo publicados mapas de Halo 3, bueno, tipo Halo 3 para Halo C en mi página. Yo, lo que voy a hacer es que los mapas que están aquí, no los voy a, no los voy a incluir, no los voy a incluir en la, en lo que es este, este, este Halo C. O si quieren que los incluya, pues me dicen, ok, este, yo tengo aquí, este, este, como unos, qué, 50 mapas, o creo que menos, este tipo Halo 3. Entonces, no, como ya les dije, no voy a publicar todos porque, imagínense, apenas al seleccionar 10, ya, ya es un gigabyte, no les miento, aquí están. Entonces, ejemplo, todos estos que ven aquí, principalmente son de tipo Halo 3. Voy a ver cuánto, déjenme checar cuánto tienen. Son 5 gigabytes, entonces, son demasiado, pesan demasiado. Y son muchos más, entonces, este, por eso mismo no lo voy a, no va a subir, este, todos así de huevos. Pero, eso sí, el Halo que yo les voy a, que yo les voy a pasar, este, este, como ya les dije, tanto tendrá modificado el inicio, como ya lo vieron. No va a tener modificada el, la, la, la caja de, o la bots del chat, como le dicen, este, la caja del chat no la va a traer modificada, y, este, pero, sí, eso sí va a traer, este, lo que es el, ¿cómo se llama esa madre? Puta madre, este, ¿cómo se, este, puta, se me olvida? Ay, hasta se me olvida, puta madre. Así, sí va a traer la, un, un user interface, este tipo Halo 3, ¿ok? No va a ser, miren, ustedes me dicen otra, otra cosa, ¿ok? Miren, puedo, puedo hacer, puedo sacar ese, ese Halo, es que puta madre, no, no me preparé tanto para el video. A ver, este, ustedes me dicen, ¿cómo quieren el, el, la user interface? Que bien puede ser, a ver, déjenme ver cuánto tiempo llevo, a ver, bien puede ser la imagen que, la, como la que tengo aquí, que, bueno, ahorita todavía no se muestra bien, yo les dejaré el link. Este, esta imagen de acá, este, 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 que es una interfaz tipo Halo 3, pero, este, es de la, ¿cómo se, cómo le dicen? Esa madre, esa edición, no, no me acuerdo, puta, ahí se va a mostrar ahorita, este, project, no sé qué, algo así era de esta madre. Este, este, potas, project, salvo project edition, esta, bueno, es esta, ¿ok? Puede ser esa que tengo aquí, publicada aquí, esa, esa imagen, o la que ya muchos han visto, que, dejen, a ver si tengo, dejen mejor, este, pausa el video y tapar esa. Ok, o esta, o esta UI, que es la de, es la, la más cercana, a la que se parece más a Halo 3, está muy bien hecha, realmente está muy bien hecha, yo no la hice, yo no sé editar mapas de Halo, una vez lo hice, pero, es medio peligroso para eso. Pero, este, yo, si, lo que sí sé hacer es modificar el inicio y modificar bien lo que es los iconos. Porque unos dirán, ah, pues nada más le das clic derecho a propiedades y cambiarle el icono, no es cierto. Para que salga el icono de ahí, en la esquinita, se hace diferente, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, este es el más cercano, no sé cuál les gusta a ustedes, este, o lo que es esta, esta interfaz, en verdad viene muy bien hecha, me gustó mucho, o, este, esta, ya cargó esta madre. Entonces, este, otra cosa, no porque esta madre tenga la, la, la opción de campaña, significa que la agarre, o necesitas tener la campaña, como ya dije, son los archivos que se encuentran aquí en la, en la, en la, en la, en la sección de campaña, campaña H3, que es subsección también de lo que es la, la, la de Halo C. Entonces, aquí está la campaña, si, aunque, por más que ustedes les seleccionen el juego, la dificultad del juego, le den ok, ok, no va avanzando que simplemente los, bueno, los mapas de la campaña. Si es que no tienen mapas de campaña, ok. Bueno, entonces Es esta, si quieren esta O si quieren la que ya les mostré Que es la que está aquí en mi página La de acá, la Salvo Project Edition De cualquier manera Están en definición pequeña Ustedes les dan click y se va a hacer en más grande Ahorita va a cargar medio lento Porque estoy descargando unas cosas Entonces, por eso Pero bueno, se cargará rápido con ustedes Bueno, entonces es eso Es esa la opción Y otra, algo que también estoy pensando Hacer es Eliminar Los mapas normales Que trae Halo Eliminar lo que es Chilao Y de todos los que son Por default de Halo Y solo poner los H3 Ustedes pongan sus comentarios, pongan lo que quieren Yo así voy a hacer El tipo Halo 3 Lo que pasa es que ya lo estaba haciendo De hecho ya lo tenía hecho Pero pesa demasiado Entonces yo pienso mucho en eso De que yo no lo puedo subir Yo no puedo subir en un archivo Porque serían como 10 GB Ni tampoco lo quiero subir O estoy pensando Y también estoy pensando en eso No quiero subir por partes Porque sé que para muchos es molesto Aunque está el J.D.O.L.O.A. Pero es molesto Bueno, eso ha sido todo Por favor Los que quieren Los que quieren Este Halo Que ya Que ya este Que yo ya estoy en este proyecto Pero Este sí Sí pido su apoyo Digo No Ayúdenme a hacer Lo que A hacer algo para ustedes ¿No? Y bueno Antes de terminar este video Quiero aclarar Que el Halo Que Bueno, que este Halo Este proyecto Este Todos los mapas que están ahí Como yo ya les dije Yo no sé editar Este Este Mapas de Halo Yo no hice ninguno de los mapas Que incluyo En ese Halo Eso es lo que quiero aclarar Y que no Y que yo no pretendo dañar Este Los derechos de autor Si es que tienen derechos de autor Ni nada Yo no quiero Este Ni tampoco Este Hacerme dueño de esos mapas Porque yo no los hice Este Cada mapa trae Trae su actor Su Que diga su autor Entonces este Yo los respeto Este Entonces Yo no Yo no este Yo con eso no pretendo copiarle a nadie Ni nada Y otra cosa Este Este proyecto Nadie más Lo ha tratado de hacer Nadie más ha sacado Un Halo Un Halo C tipo Halo 3 Así que quien saque otro es copia Hoy es ¿Qué día es? Este Miércoles 20 de De julio De 2011 ¿Ok? Entonces Si alguien saca Ya después otro Otro Halo C Tipo Halo 3 Es pura pinche copia Lo digo porque ya me han copiado Bueno eso ha sido todo Dejen sus comentarios Voten Y como ya dije Yo no pretendo copiar a nadie Bueno No pretendo copiarle a nadie No pretendo copiarle a nadie